En esta ocasión viene por un encargo que le ha hecho la Comisión Europea, a través del comisario Michel Barnier, acerca del mercado único y acerca de la problemática específica de las regiones ultraperiféricas. Para nosotros es una enorme satisfacción que una persona tan conocedora de nuestros problemas, de Canarias y de las regiones ultraperiféricas, vaya a elaborar un informe que creo que estará sobre la mesa acompañando el memorándum que ya hemos trabajado entre las regiones y los tres estados miembros y que ayudará a la Comisión en la nueva estrategia política hacia nuestras regiones. El esfuerzo que estamos haciendo, que hemos hecho durante los dos años que yo presido la región ultraperiférica, para trasladar al conjunto de la Unión Europea, no solamente a los tres estados miembros, de los tres estados a los que pertenecemos las regiones, que son plenamente conscientes de nuestra problemática, pero al resto de los países que forman parte de la Unión Europea, de que hay que ver a estas regiones no como un hándica, sino como una potencialidad para Europa. Canarias y el resto de las ultraperiféricas están colocadas en sitios geoestratégicamente claves en el mundo. Sitios claves desde el punto de vista estratégico, para la seguridad, para el control de la inmigración irregular o para ser plataformas de cooperación y desarrollo con nuestros entornos geográficos. Todas estamos en entornos donde se produce una fractura social importante y donde la apuesta es por generar desarrollo, generar riqueza, generar bienestar. Y ese papel lo puede jugar Canarias y lo puede jugar cada una de las regiones ultraperiféricas en el entorno geográfico donde estamos enclavados. En el caso de Canarias, en nuestra área de influencia, que es toda África occidental, por lo tanto, hay que desarrollar esas potencialidades, potencialidades de las que se derivan, se pueden derivar oportunidades para profesionales y para empresas Canarias, potencialidades que se derivan también en Canarias como prestadoras de servicios, sanitarios, educativos, comerciales a la África occidental. Y hay un eje estratégico clave, para nosotros de futuro, que está recogido en el memorándum que presentamos a la Comisión Europea, que tiene que ver con la mejora de la accesibilidad a nuestro entorno geográfico. Es fundamental para cualquier política que nos queramos plantear, que Europa se quiera plantear con respecto a la África occidental, utilizando Canarias como plataforma, que tengamos una comunicación fluida con toda la África occidental. Canarias puede ser una experiencia piloto, muy interesante, en políticas que tienen que ver con la sostenibilidad para posteriormente trasladarlas al continente. Canarias, por nuestra rica biodiversidad, por tener el 48% de nuestro territorio protegido y porque hay una apuesta clara de Canarias, clara de apostar por la excelencia, por la calidad y por tener emisiones cero. Tenemos unas condiciones envidiables para desarrollar una actividad que es el eje troncal de nuestra economía, que es el turismo, pero tenemos que leer bien por donde van las cosas de futuro y las cosas de futuro van por la calidad, por la excelencia y por las políticas que tienen que ver con la sostenibilidad. He dicho que la sostenibilidad, hay que creérselo, esa palabra que todo el mundo utiliza pero que se aplica poco, pero la sostenibilidad tiene que ver con el territorio, con la población, con la economía, con el empleo, con los servicios esenciales, es decir, esa tiene que ser la apuesta. Y lo que pretendemos, y le ha explicado a don Pedro Solve, es que Canarias para Europa y para el mundo sea lo que dentro de muy poquito el hierro va a ser para Canarias. El hierro es una isla que a finalizar el año 2011 toda la energía que consuma va a ser energía limpia a través de la central hidráulica, que todos los procesos de depuración, reutilización o desalación de las aguas se va a llevar a cabo con energías limpias, que ha apostado ya decididamente por una ganadería y una agricultura ecológica, que apuesta por el control de la pesca, una pesca controlada donde están vinculadas las cofradías del hierro y que pretendemos que en un horizonte no muy lejano todos los coches que hay en el hierro sean coches eléctricos. Bien, el hierro es un pequeño laboratorio dentro de Canarias, Canarias puede ser ese laboratorio para el continente. Y en esa línea tenemos que trabajar y esperamos poder tener el apoyo de la Unión Europea, insisto, en políticas que coinciden con los objetivos estratégicos que se ha marcado la Comisión. Como consecuencia de la puesta en marcha de nuevas medidas de mercado interior, como consecuencia también del lanzamiento de la estrategia 2020, algunos países, entre ellos el nuestro, pero algunos otros también, plantearon la necesidad de analizar en qué medida los nuevos retos que se planteaban a la Unión Europea afectaban a las regiones ultraperiféricas. Es evidente que en el mercado interior algunos temas se pueden ver afectados, las características de las regiones ultraperiféricas las conocemos bastante bien y sabemos que una parte de lo que tiene de positivo el mercado interior, que es el mercado único con ciertas ventajas, el abrazamiento de precios, mayor concurrencia, etc., etc., es mucho más difícil en las regiones ultraperiféricas, por su lejanía y por ser mercados más segmentados, pero en todo caso es un tema importante que hay que realizar. Sin embargo, donde aparecen, en mi opinión, retos interesantes y yo diría que de alguna forma novedosos, es como consecuencia la estrategia 2020. La estrategia 2020 lo que permite o lo que pretende es conseguir una sociedad europea más inteligente, más sostenible a medio plazo. Esto nos plantea elementos importantísimos, por ejemplo, en términos de superación de la lejanía, como son las nuevas tecnologías, la capacidad de conexión, etc., etc., que hace que no se resuelva totalmente el problema de la distancia, pero sí de alguna forma puede ayudar a atenuar. Pero plantea otro tipo de retos, como es, por ejemplo, el reto de la biodiversidad, donde sin duda alguna las regiones ultraperiféricas tienen muchísimo que aportar a la Unión. Si pensamos, por ejemplo, en términos de mar, las regiones ultraperiféricas tienen la parte fundamental del mar de la Unión Europea, pero cuando hablamos también de biodiversidad estamos hablando de cambio climático, estamos hablando de temas muy queridos y muy propios de las regiones ultraperiféricas, todas ellas con características que se han mantenido durante años muy especiales y que valen para Europa, pero valen para el mundo. Todo eso sin contar elementos también de otro tipo en una sociedad globalizada, el papel que juegan las regiones ultraperiféricas con una parte como antenas avanzadas de la Unión Europea en distintas partes del mundo. Sin duda alguna eso supone retos y posibilidades, pero también en un contexto en el que esa globalización hace que la interdependencia con los entornos sea mucho más fuerte, las regiones ultraperiféricas tienen unos entornos bien definidos que ofrecen también nuevos retos y nuevas posibilidades. Bueno, esa es la idea. La idea es analizar todos estos temas, intentar recoger al máximo la percepción que las autoridades canarias tienen sobre estos problemas y remitir un informe a la Comisión Europea que estará o bien al final del verano o a principios del mes de septiembre para que pueda servir para las decisiones importantes que la Comisión y el Consejo Europeo tendrán que tomar en los próximos meses sobre distintos temas de evolución de la Unión en múltiples políticas, muchas de ellas básicas y fundamentales para Canarias. Gracias. 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 Gracias.